¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sabéis que siempre en verano hacemos esta sección de ¿Y cómo es él? Bueno, ¿y cómo es Asano, que acaba de fichar por el Mallorca? Jugadores que fichan por equipos españoles y luego también fichajes de equipos extranjeros. ¿Cómo son? Vamos a ver imágenes de Asano. Vamos a verle jugar en el Bojum la temporada pasada. Ya sabéis que podemos utilizar imágenes de la Bundesliga y de la Serie A y lo vamos a hacer también. Por cierto, en cuanto se confirme el fichaje de Calafiori por el Arsenal, tendremos también un vídeo de Calafiori con todas las imágenes. Pero vamos a analizar cómo es Asano con imágenes en el Bojum la temporada pasada, cómo juega. Y le vamos a ver también con informe Wisecout. Ahí teníamos a Asano. Quiero que veamos lo primero que vamos a ver. Es exactamente aquí. ¿Le veis dónde se suele mover? Delantero, por supuesto. Diestro. Suele jugar en la derecha o en la izquierda. Yo creo que a mí me ha gustado más en el Bojum por la izquierda, por cierto, Asano. Me ha gustado un poquito más por la izquierda. Pero bueno, luego vamos a ver más cosas de él. Pero lo primero, vamos a ver ya imágenes, por supuesto, de Asano. Aquí tenéis, amigos de Mundo Maldini. Vamos a ver a Asano. Esta es la posición. Ahí tenéis. Recibe diestro, por supuesto. Es la posición donde yo creo que más puede rendir en el Mallorca. Yendo hacia adentro, pierna cambiada y secando este latigazo por la derecha. Buen gol aquí de Asano. Ya lo veis. Sacando este latigazo ahí con la derecha. A mí me parece un buen jugador. Bueno, ya le dimos en el Mundial a hacerle un gol a Alemania. Y luego le hice otro gol a Alemania, por cierto, en un partido amistoso bastante reciente. Ahí tenemos. Perfil izquierdo. Esta es una posición buena para él. Luego lo vamos a ver también con el informe Wisecout, por supuesto. Y hacia adentro y el disparo. Esta es una de las mejores jugadas que hace Asano. Lo más clásico de Asano es esto. Yo creo que es un jugador que puede aportar bastante. Vamos a ver, cuando empecemos a ver cómo se maneja el Mallorca de Arrasate, por supuesto. Que es un técnico nuevo. Y vamos a ver cómo funciona Asano. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver algunos detallitos más de Asano. Fijaos esta jugada, el contragolpe también. Esto es contra el Hoffenheim, si no me equivoco. Y jugada la contra, ahí le gana la acción al defensor. Y veis el manejo. Y luego al final ahí va a definir con la derecha. Porque es su pierna buena, de Asano. Definiendo con la derecha que es su pierna buena. Ya digo que en el Bojum le hemos visto jugar un poquito más, un poquito más, amigos de Mundo Maldini, en el costado izquierdo. Vamos a ver algunas imágenes más de Asano. Ahí tenéis cómo define con la derecha. Aquí está a punto de sacarse al portero, eso es cierto. Pero bueno, vamos a ver más imágenes de él. Aquí lo tenemos. Otro partido más. También contra el Hoffenheim. Ahí define bien con la izquierda. Machándose con la derecha y definiendo bien con la izquierda Asano. Esto yo creo que es ya la temporada pasada. Estas imágenes las podemos utilizar con el acuerdo que tenemos con Bundesliga y también con Serie A. Y estamos cerrando algún acuerdo más, amigos de Mundo Maldini, para que lo podáis ver. Pero ya digo, fundamentalmente, diestro. No tiene mal manejo de la izquierda. Ahora lo vamos a ver aquí. Este regatito es bastante bueno, por cierto. Y ahí está el recorte para Asano. ¿Puede funcionar en el Mallorca? A mí me parece una buena incorporación, sinceramente. Una buena incorporación. Vamos a ver este gol ante el Leverkusen. Esa pelota que le cae a Asano. Y ahí, con la derecha, estará en la época en la que el Leverkusen no era ni mucho menos del nivel que tiene ahora el Leverkusen, por supuesto. Quiero que veamos algún detalle más de Asano. Vamos a ver la repetición de este gol. Y ahora vamos a analizar un poco por la zona en la que se mueve con el informe Wisecout. Por dónde le podemos ver un poquito más. Ahí lo tenéis. Ese remate con la derecha de Asano. Vamos a parar un momentito el vídeo. Y luego volveremos a ver más goles de él. Que tengo más goles preparados de él. Pero quiero que veamos, entre otras cosas, la zona en la que él, fundamentalmente, por ejemplo, las entradas al área de penalti. Vamos a ver las entradas al área de penalti de Asano. Aquí lo tenemos. Fijaos. Entradas al área de penalti. Aquí lo tenemos. Por el costado izquierdo y por el costado derecho. O sea, entra realmente banda izquierda y banda derecha. Prácticamente indistintamente. Estos son los últimos partidos que ha jugado. Los centros. Prácticamente todos los centros. Lógicamente, desde el costado izquierdo. Son centros hacia adentro. Prácticamente todo. Porque al ser diestro. Y regates en el último tercio. Aquí tenéis bastantes regates. Más en el costado izquierdo. Donde se mueve más que en el costado derecho. Aquí tenemos. Seguidos de un gol. Seguidos de un tiro. Son los negros. Y simplemente en posición de balón. Y luego recuperaciones en el último tercio. Ya sí tenemos más recuperaciones en casi cualquier posición. Transiciones. Pues veis que prácticamente en cualquier zona del campo transiciones. Interceptaciones. Y luego balones perdidos. Eso sí. Pierde balones prácticamente en cualquier zona del área adversaria. Y en acciones en contraataque. Aquí lo tenéis. En pases precisos. Todos estos. Y en pases no precisos. Es decir. Muchos más pases precisos en contraataque. En zonas clave. En construcción. Veis que más todavía por la izquierda. Veis más todavía. Mucho más por la izquierda que por la derecha. Y en progresión con la pelota. Es verdad que vemos alguna progresión con la pelota por la derecha. Pero más por la izquierda. Prácticamente siempre mucho más por la izquierda. Que es insisto. La posición donde más se mueve. Vamos a ver algunos goles más. Y cerramos. Porque estos vídeos aquí os gustan. Y sobre todo pues podemos analizar un poco más como son los jugadores que llegan al fútbol español. Aquí tenemos el centro. Esa pelota que le cae. Y ahí está el disparo al palo. Y la pelota finalmente le va a caer a Sano. Ahí está. Él se gana la acción en el área. Y hace ese disparo con la derecha. Lógicamente su mejor pierna. Insisto. Es la derecha. ¿Pueden triunfar en el Mallorca? Vamos a ver. Ya sabemos como los equipos de arrastrante son equipos mucho de ida y vuelta. Son equipos con mucha intensidad. Vamos a ver si se maneja bien. Al espacio se maneja bastante bien a Sano. Yo creo que puede ser un jugador que pueda funcionar. Ya lo veremos. Vamos a ver más goles de él. Os voy a dejar un momentito con imágenes de él. ¡Oh! ¡El touch de Asano es glorioso! ¡Se ha equilibrado de nuevo! A marvellous, marvellous piece of skill from Takuma Asano. Gets it back to 2-2. Augsburg were still celebrating their goal. Asano's movement. Buen gol este, ¿eh? Con bastante habilidad. Entrando por dentro. Pero ya digo. Cualquier posición del ataque, aunque fundamentalmente un poquito más para mí, puede funcionar en el costado izquierdo. Vamos a ver qué tal le va al japonés Asano en el Mallorca. Y quiero que me digáis si os gustan estos vídeos. Porque vamos a seguir haciendo, lógicamente, vídeos de los equipos que... De los jugadores que llegan a la Liga Española. Fundamentalmente sí podemos poner imágenes. Es evidente que le pega bastante mejor con la derecha que con la izquierda. Aunque hemos visto algún golpeo con la izquierda también. Pero le pega claramente bastante mejor con la derecha que con la izquierda Asano. Bueno, pues veremos qué tal le va a Asano. Y ya digo, quiero que me digáis si os gustan estos vídeos en los que analizamos, lógicamente, a los jugadores que van a llegar al fútbol español. Asano, al Mallorca. Un abrazo. Chao, 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 chao.